saludos amigos de youtube antes de comenzar con este vídeo quiero agradecerles infinitamente por el apoyo brindado al canal pues últimamente hemos crecido bastante les agradezco mucho sus likes sus comentarios y el hecho de que compartan los vídeos con sus alumnos o compañeros a partir de este momento podrá notar una mejoría sustancial en la calidad de mis vídeos tanto en el audio como en la calidad de imagen todo esto se los debo a ustedes y es mi manera de agradecer su interés hacia este proyecto sin más por el momento comencemos con el vídeo el tema que abordaremos hoy es el de instrumentos de medición y el subtema son los errores en la medición recordemos lo que significa medir medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie que de manera arbitraria o convencional se toma como base unidad o patrón de medida por ejemplo tengamos una mesa y midamos el largo si nuestra regla mide 15 centímetros entonces podemos decir que la mesa mide de tres reglas o lo que es lo mismo 45 centímetros existen tres procedimientos para medir cantidades el primero es contar consiste en determinar el número de elementos de un conjunto de objetos para proporcionar una medida exacta por ejemplo contar los alumnos que están dentro de un salón o el número de huevos que hay en un kilogramos el segundo es una medición directa se realiza comparando un objeto con una cantidad de medida o patrón estándar utilizando para ello un instrumento de medición por ejemplo para medir la estatura de un niño se hace con una cinta métrica o flexómetro y finalmente existe la medición indirecta donde al realizar la medición de una variable se puede calcular otra distinta por la que estamos interesados por ejemplo si queremos medir la altura de un edificio se coloca un objeto paralelo a él y se miden las sombras tanto del edificio como del objeto obteniendo la relación de uno y otro todas las mediciones tienen asociada una incertidumbre la cual nos puede llevar a errores en la medición por definición incertidumbre es la falta de seguridad de confianza o certeza sobre algo todas las mediciones tienen asociada a una incertidumbre que puede deberse a los siguientes factores la naturaleza de la magnitud el instrumento de medición el observador o las condiciones externas podemos clasificar las fuentes de incertidumbre en dos conjuntos los errores circunstanciales o aleatorios que resultan de factores inciertos y causan que las medidas sucesivas obtenidas se dispersen aleatoriamente alrededor de la medida real y los errores sistemáticos que se presentan de manera regular o constante en todas las lecturas de una cantidad física determinada y que siempre son mayores o menores que la medida real cuando se hace una medición el resultado puede considerarse con precisión o exactitud que no son lo mismo exactitud se refiere a la proximidad entre el valor medio y el valor verdadero del objeto así pues una medición es más exacta cuanto más pequeño es el error de medida y la precisión es el grado el resultado de certeza entre los valores medidos de un mismo objeto en mediciones repetidas y en condiciones especificadas suele expresarse numéricamente mediante medidas de dispersión tales como la desviación estándar o la varianza para que podamos conocer los errores en nuestras mediciones debemos usar la siguiente fórmula donde m mayúscula representa el valor verdadero de la medida m minúscula representa el valor promedio de nuestras mediciones y delta m representa el error absoluto de nuestras mediciones y es el valor absoluto de la diferencia de cada una de las mediciones con el valor promedio entre el total de mediciones esto quedará más claro en el único ejemplo de este vídeo el error relativo se obtiene dividiendo el error absoluto entre el valor promedio y el error porcentual se obtiene multiplicando el error relativo por 100 para expresar en porcentaje concluiremos este vídeo con sólo un ejemplo por lo que es importante que pongas atención al medir seis veces la longitud de un palo de escoba se obtuvieron las siguientes medidas 1.56 metros 1.58 metros 1.55 metros 1.59 metros 1.57 metros y 1.60 metros en base a estas mediciones obtengamos el valor más probable de la longitud del palo de escoba o lo que es lo mismo el valor promedio para esto simplemente vamos a sumar todos los valores y los vamos a dividir entre el total de valores en este caso son 6 1.575 pero como estamos trabajando con dos cifras lo redondearemos a 1.58 calculemos ahora el error absoluto recuerda que las barras horizontales significan valor absoluto lo que indica que el resultado se debe mostrar como un número positivo entonces lo que vamos a hacer es obtener el valor absoluto de la diferencia de cada medida menos el valor promedio sumamos estos resultados y los dividimos entre el total de mediciones recordemos que son 6 el resultado es .015 pero lo redondeamos a dos cifras 0.02 ahora podemos expresar correctamente la longitud del palo de escoba recordemos que m representa la longitud o el valor verdadero de la medida sin embargo debido a nuestras limitaciones con los instrumentos que utilizamos pues solo lo podemos expresar matemáticamente y sabemos que es algún valor entre el valor promedio menos el error absoluto y el valor promedio más el error absoluto dados nuestros resultados m es igual a 1.58 más menos 0.02 es decir, la medida del palo de escoba estará entre 1.56 y 1.60 metros finalmente obtengamos el error relativo y el error porcentual aplicando las fórmulas que vimos durante este video esto lo hacemos con la finalidad de saber qué tanto porcentaje de error tenemos eso es todo por hoy amigos nos vemos en el siguiente video donde abordaremos la introducción a los vectores hasta pronto